Hola amigos sean bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a instalar esta taza de baño así que quédense a ver el video lo primero que vamos a hacer va a ser cortar lo que es el tubo del drenaje o hacia donde va el drenaje en el cual va a estar sentada la taza de baño es muy importante aquí que sea cortado al ras del piso con la finalidad de que la taza no se vaya a balancear ni nada de eso como pueden ver en el video estamos ocupando un arco con segueta para hacer lo que es el corte quiero mencionarles también que este piso tiene un pequeño desnivel no está completamente nivelado entonces por eso estamos cortando como 2-3 milímetros arriba porque vamos a hacer lo que es un nuevo piso, un nuevo nivel para poder sentar bien la taza aquí como pueden ver ya hicimos el corte, ahí está el tubo que va hacia el drenaje ya nada más ahorita vamos a emparejarlo un poco con arena, cemento para que quede totalmente parejo y la taza no se mueva, no tenga movimiento que quede bien nivelado ya adelanté un poco el trabajo, este es el área donde va a quedar sentada lo que es la taza de baño en algunas partes tenía aproximadamente una pulgada de grosor pero ahorita ya quedó totalmente nivelado ahorita con la ayuda del taladro vamos a hacer lo que son unas perforaciones para meter los taquetes y el sello o la dona aquí ya está sentada la taza de baño si la pueden observar está un poco rota eso porque es la finalidad de mostrarles cómo instalar únicamente la taza de baño este se va a hacer un proyecto provisional, no va a ser la taza que va a llevar originalmente aquí como pueden ver estoy con un clavo marcando los orificios en los cuales van a ir los taquetes tanto lo voy a hacer de este lado como lo voy a hacer del otro lado es muy importante centrarlos bien para que no tengamos problemas a la hora de meter el taquete y el tornillo una vez que ya hayamos marcado los puntos donde va a ir la taza como pueden ver en el video vamos a utilizar lo que es el taladro y rocas para concreto para empezar vamos a utilizar una roca de un cuarto esto para que tengamos preciso el lugar donde va a ir colocado el taquete ya que si utilizamos la de tres octavos primero tendemos a que se nos mueva un poco de lugar como pueden ver ya hice los dos orificios con la de un cuarto ahora vamos a ocupar la de tres octavos para hacer las dos perforaciones y para que posteriormente coloquemos lo que son los taquetes de plástico o de plomo todo va a depender de la persona que realice el trabajo pueden utilizar taquetes como estos que son de plástico o algunos también son de plomo estos son de tres cuartos de plástico únicamente lo vamos a colocar sobre el orificio con la ayuda de un martillo o alguna maceta vamos a golpear para que queden fijos ya en el piso el de este lado me quedó un poco chico el espacio entonces decidí sacar mejor el taquete volver a perforar con el taladro un poco más al fondo y ya asegurar bien el taquete posteriormente de haber colocado los orificios vamos a colocar esta cera es un sello para las tazas de baño la parte oscura la negra es como una guía así le llaman como con guía para que se enfoque bien en lo que es el tubo de PVC y ya la cera es la que sella entre la taza y el suelo la que no permite que salga ninguna ningún líquido o ninguna sustancia dentro de la taza aquí como podemos ver los taquetes quedan un poco adentro así que le vamos a tener que hacer un corte a la cera con la ayuda del cúter ahorita le vamos a hacer un corte como pueden ver ya tenemos bien marcado lo que son los tornillos ya podemos colocar los tornillos después ya vamos a colocar la taza esta cera sale muy buena obviamente como les digo es para que sellar para que no salga agua al momento de que tú le bajes a la taza de baño no haya ninguna filtración de agua aquí ya nada más lo único que tenemos que hacer es la cera obviamente va a esparcirse, va a sellar ahorita voy a levantar un poco la taza ahí pueden ver que ya sentó en su lugar ya nada más la dejamos caer y comenzamos a colocar los tornillos en este caso vamos a ocupar unos tornillos van a ser unos tornillos obviamente para tazas de baño son como pija de un lado y tornillo del otro y traen su randana que es para que ajuste bien a la taza ya nada más colocamos el de este lado y posteriormente el del otro lado y ya estaríamos terminando prácticamente con lo que es la colocación ya una vez fijados los tornillos amigos vamos a ocupar el once de uso de esta herramienta es un perico con este perico vamos a apretar van a alcanzar a notar como va a ir apretando y la cera va a ir esparciéndose o ajustándose hasta donde tiene que llegar la taza de baño lo vamos a hacer de los dos lados los dos lados tienen tornillo ya ahorita les enseño como ya quedó colocada amigos ahora quiero echarle un poco de agua a la taza para que vean que no hay ninguna fuga ninguna filtración de agua ya tornille bien ya tiene la cera puesta en ese pedazo que está roto de la taza se puede ver como está la cera amarilla ahí todavía aquí les voy a mostrar como no tenemos filtración de agua ni de este lado ni del otro tampoco aquí hay un poquito de agua pero eso es de la cubeta con la que le eché pero fuera de la taza no tenemos filtración de agua como les decía ni de este lado ni del otro lado y podemos ver que no hay filtración de agua bien amigos hemos terminado espero les haya gustado ya saben no olviden suscribirse dejarme su like, su comentario y espero que ustedes puedan colocar igual su taza de baño en su casa y que tengan un excelente día y que tengan un saludo y que no hay filtración de agua y que no hay filtración de agua